En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todos lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no la gente no gusta que uno tenga su propia fe, todos, todos me miran mal, salvo los ciegos es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado, que el dedo seguirá la bandera. No, no, la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, la gente no gusta que uno tenga su propia fe, todos me muestran con el dedo. Salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor, eso sí que sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, no, la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, la gente no gusta que uno tenga su propia fe, todos tras de mí a correr, salvo los cojos es de creer.